a la derecha habrá algo por aquí no ok, escucho voces de enemigos, de los pequeños en la vuelta hay ok, escucho disparos dale, están disparando a ella granada, granada, granada no, se acabó aquí hay uno si, yo también te veo amigo ok, todavía falta cuento todavía no hemos llegado a ella ah, eres tú pensé no importa ¿cómo te llamabas? ven, entra queda dicho su nombre no hagas ruido algún idiota voló el edificio sobre el hueco despertó a toda la colmena eso de ahí es el superintendente la IA que lleva todos los sistemas de la ciudad mi misión nuestra misión es asegurar los datos del superintendente el problema es que el único modo de llegar es a través de la colmena habría sido suicida y sola esperaba más refuerzos tendré que conformarme contigo llevas solo desde que llegamos luchando en la superficie a no ser que te pasaras la noche metido en tu cápsula sabes lo que haces enséñame claro amiga claro ¿hay algún arma por aquí o algo así todo potente que ok no hay algo que no bichejo detrás a ver pero la mujer espérame uff que no creen nadie a ver porque no lo veo se desactivó adiós adiós amiga no lo veo a ver no lo veo la mujer a ver 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 uff A ver, amiga Se la pegué Se la pegué Se la pegué Que se me acabó A ver, amiga Pero es que se va al frente, solita ¿Qué equipo es este? A ver, que se me acabó la escopeta Lastimosamente Se me acabó la escopeta, lastimosamente A ver, pero ¿Dónde estás, amiga? Saltar ¿En serio? Me metí Ven, ostras Bueno, al menos no había para recuperarse Oh, mira lo que hay aquí Hay un escudo aquí Creo que esto es un escudo Ah, puso el escudo este Igual no puede disparar ¿Cómo aguanta este dicho? Toma la La gente loca Dispandole a los A los caídos Mira este mapa Mira este mapa Wow Ah, prefiero esta There There Claro Venga Aquí He encontrado un ascensor Subiendo Próxima parada Nido de bichos Vayamos juntos Rápido Y en silencio Oh, vaya Ya vienen Ostras Hay muchísimos Uf, que hay muchos Detrás Detrás Que vienen más Ok Ignoremos Lo que no son necesarios Matar No podemos retroceder Hay que seguir avanzando Claro Claro, venga Hasta que aquí hay un congo Hay un congo De bichos aquí Ver Ok, por aquí no es Ok Ok, voy a morir Oh, bajé Bajé A ver ¿Qué te hiciste There? Está mejor Vamos, vamos Vamos Ok Necesito esto Yo que me arrojé Pensando que Ella había bajado Ah, vaya Bueno Aquí hay que ventarse De nuevo Viene un phantom No tardarán En atravesar Esa puerta Acabemos Con ellos Ya Uf Esta si me di Este Este Él hizo Sus mascotas No Lo tengo No Ostras Yo sabía Que iba a matarme Esto se me acaba A ver A ver A ver A ver Que te hiciste Que te hiciste ¿Dónde estás? A ver Que no me peguen ¿A dónde vas amiga? No queda por aquí No podemos retroceder Hay que seguir avanzando No 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 quería estar No No quería disparar Con esa Ok Creo que era Por allá Cuando los mata De un tiro Qué bien Ok Es allá No tiene escudo Ok Aquí fue que nos mataron Ok 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 Bajar Bajar Suavecito Para no Ok Voy a lanzarle Todo Al El martillo Este Que está aquí No 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 Ostras A ver Quiero Ay Este De martillo Utilice un arma Más rápida Lo que aguanta Le tiré Bueno Hasta ahí Le va a tirar Todas las granadas Que tengo encima Estilice sus mascotas No Me acabo Hace bodyblock Hace bodyblock Hace bodyblock Viene Ostras Que me dio Ostras Que bien Que bien Que bien Que bien Lo logramos Gente Lo matamos La llevas Ok Calma y cuidado Mira los rincones Ok Que Que Ah Lo puedo atravesar Esa cosa De recorrer El láser Resinable Ese Que iba A partir A quemar No 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 ¿Qué recorchul es eso? ¿Qué recorchul es eso? ¿Qué tipo de criatura tan extraña? Oh, recorchul es ¿Qué mierda? Esos bichejos habrán dado la alarma ¿Vac? ¿Velonica? ¿Dónde diablos estás? Centro de datos, salimos ¿Vamos? Ya te lo explicaré Pero no, repito, no disparéis a nada, Rosa Lo que tú digas, pero ve Esos brutes están aquí por el ingeniero Lo matarán si tienen ocasión Tú Detrás de mí ¿Vale? ¿Será que lo puedo matar? Ok, sí le puedo apuntar Ah, ok, nos da escudos Un ingeniero a salvo Me imagino perder ahorita porque matan al ingeniero El que tenemos es el martillo Ah, yo quiero otro escudo, ingeniero Yo reventé ingeniero entonces Pensé que eran otra cosa Ok, ven aquí ¿A dónde te querías ir? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Último golpe del martillo Aquí No, 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 no Ok, hay un enemigo allá Es nuestra salida, cruza la puerta El que se quede Uf, esta arma Venga, venga, vamos Oh, recorcholis Creo que no de ahí meto esta arma Venga, venga, por aquí Ajá, por aquí Venga Se lo despertaron Venga, avancemos Está cerrado Mierda Tranquilo, tenemos llave Ya Oh vaya, ¿qué está haciendo? Oye, he visto cientos de estos bichos ¿Qué tiene este de especial? Este ingeniero sabe que busca el Covenant Si pudiera capturar a más de forma segura lo haría Lo que sabe nos permitiría ganar la guerra Oh No habrás matado ninguno, ¿no? No Bueno, quizá uno o dos Muy bonito ¿Cómo ibas a verlo? Ay Ah, hasta el fondo No No ¿Por qué les disparan? Vengan, vengan Perfecto Ellos no saben abrir puertas O si saben Ter se quedó Cuando que se haya acabado Ter Vamos al ascensor ¿Al ascensor? Ok, por aquí Bueno Llegamos Llevamos al bicho Al ingeniero Hasta el final Autopista de la costa Escolta Al recurso Fue a la ciudad Hay que escoltarlo Todavía Vaya Señor Esa cosa apesta Me recuerda a mí ¿A qué ha venido eso? Por abandonar la misión ¿Qué misión? Desapareciste del mapa Mi pelotón estaba disperso ¿Qué demonios? Y eso Por volver Gracias Buen trabajo, novato Sin duda Esto aún no ha acabado Capitana, ¿por qué no te quedas atrás Y nos dejas abrir paso? Bien Me quedaré con el recurso Lo vigilaré de cerca Ok, vamos a abrir paso Busca ascensor Hacia la autopista Ah, de seguro Está aquí A ver, ¿dónde van? Que me he perdido Ok, desde aquí Ya veo El arma De un tipo De estos A ver, a ver Ahí está La llevaste Amigo Vamos a ver Si le podemos Dar al otro No puedo pararme Sobre algo A ver Sobre ti Oh, si me paré Sobre él Si me paré Sobre él Ahora allí Claro que sí He parado Sobre él Qué locura A ver Gracias amigo Hay otro allá arriba Ah, estos son De estos De escudo En tu cabeza Ah, que hay uno Grande No dejéis Que esa maldita Torreta Dispare Ni una vez más A ver No ha disparado Como pude Fallar Tantos tiros Es una torreta Todavía funciona Está muerto A ver, a ver Me deja apuntar Amigo Esta arma Es genial Cómo me encanta Cómo me encanta Esta arma Ok Todavía hay enemigos Todavía hay enemigos Ok Si hay una torreta Se acabó El que falta Está del otro lado Ahí uno al frente Este, este Este de escudo Ese era el último Capitana Avancemos A dónde vamos Exactamente Carretera de la costa La salida más rápida Perfecto A ver Cómo hace esta gente Para bajar Tiene que Lanzarse De aquí Ok Esta Ahora sí Vamos Ahora sí Vamos bien Vamos 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 por ellos Vamos Vamos Gracias por ver el video.